¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar a realizar estas flores de papel que están súper bonitas y muy fácil de hacer. Así que voy a tomar papel y lápiz para anotar los materiales. Ok, y los materiales se los estoy poniendo así para que ustedes puedan ponerle pausa al video y puedan copiarlo todo sin ningún problema. Vamos a comenzar y bueno, mi voz suena un poco rasposita porque sigo enferma, pero bueno, aquí estoy grabándoles este video. Vamos a tomar nuestro papel china y lo vamos a doblar a la mitad y de esta forma vamos a cortar con alguna regla, algunas tijeras, algún cúter, con lo que tú tengas, para cortar, digamos, que quede así como a la mitad. Y créanme que ustedes pueden hacerlas del tamaño que quieran, ya sea chiquitas, grandes. Ahorita yo les voy a enseñar de la manera que puedas ponerlas, no sé, si ahorita vas a hacer tu ofrenda, las puedas colocar así como tipo flor de zempasúchil. Pero si quieres hacerlas para otra decoración, pues también te puede servir y ya puedes ir a lo mejor disminuyendo el corte para que queden más grandes. Entonces, pero aquí va a ser el corte pequeño. Entonces, ya que lo hayamos cortado, vamos a volver a doblar y si se dan cuenta ya nos van quedando más pequeñitos nuestros rectángulos para la flor. Lo vamos a cortar y así vamos a hacer lo mismo con la cantidad de doblez que ustedes quieran realizar. Si se dan cuenta, no tienen nada de ciencia, solo es doblar, cortar, doblar, cortar, dependiendo del tamaño de que tú quieras tu flor. Aquí, como les repito, vamos a hacerlas chiquitas para que ustedes puedan colocarlas en la mesa y se vean así súper bonitas. Entonces, es importante que ustedes contemplen la cantidad de papel que van a comprar. Porque, por ejemplo, para la cantidad de flores que hice ahorita, solamente compré dos pliegos de papel china. Pero si ustedes las quieren más grandes, yo coloco alrededor entre 6 y 7 hojitas para poder hacer la flor. Entonces, ahí si ustedes ya vayan calculando, ahorita que les sigo explicando, van a saber por qué. Para que tengamos todos nuestros papelitos cortados, ahora sí es momento de empezar a darle forma a las flores. Aquí es justo la nota que les comentaba. Para las flores, yo utilizo alrededor entre 5 o 6 hojitas de papel china para realizar la flor. Entonces, si ustedes las quieren hacer más grandes, pues es importante igual que a lo mejor compren más papel. Porque de un pliego de papel china les van a salir menos, dependiendo del tamaño. Pero para este tamaño sí les alcanza súper bien. Entonces, vamos a tomarlo y vamos a hacer un tipo acordeón o abanico, como ustedes le llamen. Y lo vamos a ir doblando para un lado, después volteamos y para el otro lado. Creo que esto es muy fácil porque muchos hicimos acordeones o abanicos en la escuela. Entonces, es algo súper, súper fácil. Y así lo vamos a hacer para que quede la forma muy bien de nuestra flor de Sempasuchil. Y listo, ya que tengamos así nuestro acordeón, vamos a redondear las puntas para que simule más la hojita. Entonces, lo vamos a hacer aquí igual. Ustedes pueden hacer, si hacen zigzag, redondeado o solamente en piquitos, como ustedes quieran. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer redondeado para que quede así más bonita. Entonces, vamos a redondear las dos puntas y vamos a doblar a la mitad para que sobre ese espacio que nosotros estamos haciendo a la mitad, vamos a colocar un poquito de alambre. Yo les puse aquí alambre galvanizado, pero utilicen realmente el alambre más delgadito que ustedes puedan encontrar para que sea mucho más fácil de manejarlo. Entonces, lo vamos a amarrar con este alambrito y vamos a dejarle así esta pequeña pestañita para que ustedes puedan ver al final lo que vamos a hacer con el tallo. Entonces, ya que lo tengamos así, ahora sí viene lo más divertido. Y es ir despegando cada uno de las hojitas de papel china o de los pétalos, como ustedes quieran llamarle. Y esto ya se los juro lo más divertido, porque vamos a hacerlo primero de un lado y después del otro para que tú le vayas dando realmente la forma de flor. Ahorita a lo mejor todavía no va quedando muy bien, pero ya al final les juro que les quedan súper súper lindos. Entonces, así lo vamos a ir a hacer poco a poco. Van de un lado, después del otro. Y miren, ya vieron. Como se va viendo la forma de nuestra flor tan bonita. Así es como nos va quedando. Y ya vieron, o sea, es súper súper fácil de hacerlas. Es muy económico porque realmente el material que utilizas es muy barato. Entonces, puedes hacer muchísimas. Inclusive ahora para primavera también puedes hacer. Te van a servir de mucho. Se los juro. Y pues bueno, así quedan. Y ya tú puedes hacer las que quieras, ¿eh? O sea, las que realmente necesites las puedes hacer. Y para el tallito vamos a utilizar otro pedazo de alambre y el Flora Tape. Este Flora Tape lo utilizan mucho para flores. Entonces, es súper fácil de encontrarlo. Lo que vamos a hacer es con el Flora Tape ir enredándolo sobre el alambre para que quede forrado. Entonces, esto ya es súper fácil también. No tiene gran ciencia. Entonces, lo vas a ir haciendo con todo nuestro alambre. Oigan, y por favor, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo con tu mamá, con tu papá, con la tía, con el tío, con tus primos, con tus amigos, en todas sus redes sociales. Y pues bueno, ya por terminar vamos a unir la pestaña que les dije que dejaran en la florecita con el tallo. Y lo vamos a forrar para que ya se vea súper súper bien. Y puedes hacer nombre, la cantidad de flores que quieras. Se van a ver muy bonitas. En esta ocasión yo nada más les grabé el video con naranja, pero también puedes utilizar morado, que son aquí en México los dos colores tradicionales para las flores en la ofrenda. Pero pues igual, o sea, este video lo pueden utilizar para cualquier época del año en primavera y van a ser moltísimas. Yo los veo hasta el siguiente video. En verdad, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden que los amo con todo mi corazón y les mando muchos, muchos besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!